Y tal cual lo acabamos de anunciar por las redes sociales, el vicepresidente del sector de comunicación, cultura y turismo, ante los medios de comunicación, está en la sala de prensa del Palacio de Miraflores, Indira López, en el lugar nos cuenta. Adelante Indira, feliz tarde. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos desde la sala de prensa, Simón Bolívar, del Palacio de Miraflores, donde el vicepresidente de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Gracias. Un elemento de altísima peligrosidad es el llamado financista del grupo narco paramilitar, los racionales. Rastrojos, que tenía como función principal lo que tenía que ver con las extorsiones, con la vigeato, con el cobro de vacunas, con los secuestros, con el traslado de los dineros procedentes del narcotráfico, el contrabando, la extorsión y el secuestro. La captura de este peligroso narco paramilitar está directamente relacionado con lo que hemos llamado el ciclo rastrojero. Y alrededor del ciclo rastrojero, es decir, del enlace, de la complicidad, de la confabulación, de la conchupancia de Juan Guaidó, con uno de los más peligrosos grupos criminales. Son centenas de asesinatos, de fosas comunes, de casas de picado, alrededor de lo que ocurrió esos días del 21 y el 22 de febrero de este año 2019, donde funge como grupo militar de Juan Guaidó, el grupo paramilitar Los Rastrojos, se ha creado toda una sociedad, todo un clima de complicidad en algunos medios de comunicación, sobre todo en algunos medios de comunicación de Colombia. Han tratado de desvirtuar la denuncia, han tratado de recurrir a unas argucias completamente fútiles, como esa que hemos escuchado y que nadie creyó que Juan Guaidó venía pasando por esa zona boscosa, selvática de la frontera colombo-venezolana y se le aparecieron cuatro hombres armados y se tomaron un selfie con él. Esa fue la primera versión del ventríloco de Juan Guaidó llamado Alberto Federico Rabel, que Juan Guaidó venía pasando por allí y se tomó una foto con alias Vaquita. Esta es la cuarta foto que nos faltaba por dilucidar el origen y las condiciones en que fue tomada esa foto. Y aquí está Juan Guaidó fotografiándose con el segundo de la banda paramilitar Los Rastrojos, Alberto Lobo Quintero, alias El Brother, con John Jairo Durán Contreras, alias El Menor. Solamente entre estos dos tienen más de mil homicidios ya documentados y están, en este momento, se entregaron a las autoridades colombianas porque por rencillas internas de la banda Los Rastrojos los estaban buscando para ajusticiarlos, para ser asesinados, después de que se tomara esa fotografía. Luego, el día 20 de septiembre, presentamos ante los medios de comunicación el testimonio, luego de la captura, del llamado Iván Pozo, alias Nandito, que había sido la persona que había estado acompañando para darle seguridad a Juan Guaidó en el traslado desde Mérida hasta Cúcuta. Había dicho Nandito, en su testimonio, que la fotografía que se hiciera con los jefes del grupo paramilitar Los Rastrojos se había hecho desde su cámara, desde la cámara, desde el teléfono de Iván Pozo, alias Nandito. Y aparecía una cuarta foto, que es la foto de Juan Guaidó con Argenis Baca, alias Vaquita, también conocido como El Financista, que es el encargado del cobro de vacunas, de la extorsión. Es muy conocido por ganaderos, por comerciantes, por trabajadores en la zona de la frontera occidental con Colombia porque es el que está permanentemente sacando de los reales, cobrando, moviendo la plata del narcotráfico, lavando el dinero. Nosotros, el primero de noviembre, informamos, publicamos, que había sido capturado Argenis Baca, alias Vaquita. Los medios de comunicación encargados de la guerra mediática, de la guerra psicológica, hicieron todo lo posible por tapar, por taponar lo que ocurrió ese día, primero de noviembre, que fue la captura. Del mismo modo, como después de que se hizo la denuncia con el testimonio de Iván Pozo, alias Nandito, no es una hipótesis, no es una curación, no es una especulación, no son elementos retóricos, no. Es alias Nandito señalando cómo se había dado el traslado de Juan Guaidó desde el Estado de Mérida hasta la ciudad de Cúcuta, en Colombia, para participar en el desastroso concierto que se realizó el día 23 de febrero, que no era más que una excusa para promover una invasión paramilitar, ya está completamente documentado, y con elementos militares desde Colombia hacia Venezuela. Y quizás ustedes recuerden a este personaje, Jonathan Orlando García, mejor conocido como Patrón Pobre. Lo recuerdan porque nosotros señalamos que Jonathan Orlando García, perteneciente a la banda Los Rastrojos, había sido el encargado del traslado en su camioneta de Juan Guaidó por todo el Estado, por distintas localidades del Estado de Táchira hasta llegar a Cúcuta. Inmediatamente los medios colombianos publicaron que no, que Patrón Pobre era un trabajador, casi un ángel del Señor, que pasaba por allí y se emocionó tanto viendo a Juan Guaidó que lo abrazó. Hasta un meme, muéstrame esta foto aquí, los venezolanos, afortunadamente, con el sentido de humor que tenemos, hasta se publicó un meme que se hizo viral que decía, quédate con quien te mira como Patrón Pobre mira a Juan Guaidó. Incluso, una periodista venezolana, que trabaja en un medio de comunicación colombiano, le lava la cara a la banda Los Rastrojos de la siguiente manera. Adelante, video. Yo iba a pensar, otra vez lo voy a decir, que voy a pensar yo, que por montar al presidente en mi camioneta y pasarlo para allá, para ayudar a nuestro país, para conocer al presidente, para ir a pasar todo esto, que me iban a implicar en algo que no tiene ningún sentido. Yo no tengo hija, mire, le voy a decir la verdad, yo no he estado jamás y nunca preso, ni por borracho, porque no tomo michi. Yo soy una persona de mi trabajo y chofer, porque yo duré un poco de tiempo trabajando en Gandola y chofer y listo. Mi vecino me conoce, todo el mundo me conoce en la fría como una persona de bien. Jonathan, ¿qué cree usted que está pasando? Es decir, ¿por qué lo escogieron a usted para involucrarlo en esta historia que se está vendiendo, que usted es casi una de las personas en escala, ocupa algún lugar dentro de esta banda de Los Rastrojos? Primero no tiene ningún sentido que digan que yo soy de Los Rastrojos, porque, ¿de dónde? No tiene lógica, soy una persona común, que vivía en mi casa tranquilo, dormía en mi casa tranquilo, no me escondía de nadie. Este, venezolano que sale a trabajar todos los días y, y, cosa del destino, cosa de Dios, vamos a decirlo así. Que, no sé si por Imaurejo, porque quería ayudar a Venezuela, por conocer al presidente de Guaidó, por, no sé. Vámonos del loco, vámonos. Y buscamos a, llegamos a donde estaba el Mururú, porque ese día habían trancas, y de casualidad que me tocó a mí. Eso fue así, así fue, eso fue una pura casualidad. Primera vez que vivía presidente, primera vez todos, primera vez que haya toda esa gente, pues, mejor dicho. Yo sinceramente no sé cómo hace la derecha. Yo no sé cómo hace Dania Chirino. Yo no sé cómo hacen esos medios colombianos para tragarse todas esas mentiras, para montar esos tinglados de mentiras, donde amparan y tratan de lavarle la cara a verdaderos criminales, a verdaderos asesinos, a narcotraficantes, a paramilitares, a personas que tienen casas donde pican a seres humanos, a personas que tienen en su haber centenas de muertos. Claro, como patrón pobre, Jonathan García no tenía antecedentes penales para la justicia colombiana, entonces, ese medio de comunicación colombiano, para tratar de desvirtuar la denuncia, el testimonio de Iván Pozo, alias Nandito, ponen a este santo señor, que ni siquiera bebe miche, que es un pobre comerciante trabajador, que pasaba por allí también y quiso abrazar y besar a Juan Guaidó. Pero la realidad es muy distinta. Y la realidad está contenida en el testimonio del señor Argenis Baca, alias Vaquita, quien accedió a brindar este testimonio para colaborar con los órganos de seguridad de Venezuela. Adelante el testimonio de Argenis Baca, alias Vaquita, y atiendan muy bien cuando menciona a patrón pobre y cuando menciona todo el proceso que tuvo que ver con el traslado de Juan Guaidó. El 22 de febrero, lo estábamos con Menor, cuando Menor recibe una llamada. Entonces, una llamada de 5 a 10 minutos, donde él nos da la orden que nos alistemos, porque teníamos que salir para Guaramito, para la trocha, el paraíso. Cuando llegamos al paraíso, bueno, antes salimos y entonces todo era tensioso y que rápido, y que llegamos al paraíso y todavía no sabíamos nada. Ya estando en el paraíso, Menor nos relata que viene la caravana de Juan Guaidó, quien salió de la ciudad de Mérida. Teníamos como una hora, hora y 15 minutos ahí, Menor recibe otra llamada, donde le avisan que viene una persona infiltrada en la caravana de Juan Guaidó y es en la atendida donde deciden esparcir la caravana. Y ahí entra patrón pobre, que es el que de ahí comienza la travesía con Juan Guaidó. Pasan la atendida, pasan Coloncito, la atendida, la palmita, Coloncito, la fría, Guaramito, hasta la trocha del paraíso. Ahí es recibido por el brother y por el menor. Venía la esposa de Juan Guaidó, venía otro señor ahí, y patrón pobre. Cuando es recibido por el brother y por el menor, se alejan de nosotros y tuvieron una reunión de 15 a 25 minutos. Después que termina la reunión, le dice Menor a Nandito que tomara una foto. Primero se toma la foto menor, después la toma el brother, después la toma Nandito, tome yo. Todas fueron del teléfono de Nandito. Todos estábamos armados en ese momento. De ahí, que nos entrega patrón pobre a Juan Guaidó, seguimos hasta un pedazo que le hicimos al puente, que eso es frontera de Colombia con Venezuela. De ahí pasan a Guaidó, que pasa corriendo y saludando y eso, lo que le iban grabando. Ahí al otro lado estaba el alcalde de Puerto Santander, Henry Valero, y habían dos camionetas del gobierno, que en esas camionetas del gobierno, él es trasladado hacia Aguaclara, hacia el estadio, donde había un helicóptero esperándolo para llevarlo a Cúcuta. Cuando ya arribamos hacia Cúcuta, nosotros retornamos, y es cuando menor le dice a Nandito que guarde esa foto bien, porque esas fotos son para un futuro. Entonces yo le pregunto al brother, ¿para qué futuro? Entonces el brother nos explica a nosotros que el futuro es que apenas Juan Guaidó tome la presidencia, la organización de los astros va a agarrar fuerza en lo que es en frontera, por medio de esa foto. En el sentido que él nos trata, nos termina de contar, porque nosotros vamos a hacer el brazo armado de Juan Guaidó. Bueno, retornamos hacia Boca del Grita, hacia el barrio Francisco Rondón, donde el brother tenía una casa como de seguridad. Había unas caletas de todo tipo de armas, munición, granadas, que estaba ahí en Francisco Rondón. Y después que lo dejamos ahí en la casa esa, es cuando menor nos da la orden, que todos tenemos que esparcirnos. Entonces quedan dilucidados y quedan desmontados, desmanteladas algunas de las mentiras que los laboratorios comunicacionales de la derecha trataron de vender. Verdaderas barbaridades, verdaderas cosas que no resisten el más pequeño análisis. Primero, la primera mentira, como diría la canción de Silvio Rodríguez. Juan Guaidó venía pasando por allí, caminando por una selva, y aparecieron cuatro, como el cuento de la caperucita y el lobo, aparecieron cuatro caperucitos armados y le dijeron que lo admiraban mucho y que se querían tomar una foto. Eso fue lo que dijo Alberto Federico Rabel. Se tomó una foto con alias el brother, se tomó una foto con alias el menor, se tomó una foto con alias Nandito y se tomó una foto con alias Vaquita. Los cuatro estaban armados en ese momento, pero eso fue un detalle menor, que no tiene por qué ser considerado en el montaje que trató de hacer Alberto Federico Rabel. Ya con el testimonio de alias Nandito y con el testimonio de alias Vaquita, queda perfectamente claro que ellos se encargaron del traslado de Juan Guaidó desde la ciudad de Melia, específicamente desde el Vigía, hasta la ciudad, o el pueblo de Puerto Santander, en Colombia, y de allí entregado a las autoridades del gobierno de Iván Duque. La segunda mentira es que, y tiene que ver con una duda que teníamos mucho, ¿cómo es que Juan Guaidó es tan torpe, tan tonto, tan estúpido, como para tomarse una fotografía con cuatro de los criminales más buscados en Colombia y en Venezuela que tienen en su haber varias centenas de asesinados, que tienen en su haber casas de picado, que son responsables del narcotráfico en la frontera de Colombia con Venezuela, que son responsables de la extorsión, del secuestro, que son responsables del contrabando de combustible. ¿Cómo alguien que se dice un político de Venezuela tiene la desfachatez, tiene el descaro de tomarse una fotografía con cuatro homicidas narcotraficantes paramilitares? Ahí lo explica Vaquita. Era un seguro, era una especie de garantía, era una especie de giro que les estaba firmando Juan Guaidó para después entregarle la frontera occidental a la banda paramilitar los rastrojos que fungiría a partir de ese momento de banda armada, de brazo armado a los servicios de Juan Guaidó. Yo dudo que exista en la historia de Venezuela un precedente donde un político venezolano intenta destrozar hasta los mismos elementos geográficos históricos de la República Bolivariana de Venezuela. Ya mostramos un audio, un video donde una mujer al servicio de Juan Guaidó entrega la guayana Ezequiva a Guyana. Ahora estamos mostrando el testimonio de Alias Vaquita y antes mostramos el testimonio de Nandito donde le entrega a Juan Guaidó a el paramilitarismo colombiano toda la frontera es decir todo el estado Táchira y parte del estado Zulia. Ha promovido el bloqueo comercial y el bloqueo de todos los barcos que vienen para traer alimentos y medicinas para el pueblo de Venezuela y todo eso lo ha hecho Juan Guaidó y sus conmilitores. ¿Sobre qué aspiran ellos a gobernar? Si le han prometido el oro y el moro a las distintas fuerzas fácticas criminales o no que los acompañan. La otra mentira que se derrumba es la de este santo caballero que no bebe ni siquiera miche puede ser que no beba miche alias patrón pobre pero eres rolo de paramilitar. Es más eres de los paramilitares del grupo de los rastrojos quienes más conocen de las rutas del contrabando y del narcotráfico y por eso se te encomendó la misión de trasladar a Juan Guaidó. No es que tú ibas pasando por allí en el puente ese de Puerto Santander y te encontraste con Juan Guaidó y le querías dar un abrazo y un beso. No. No fue así. Alias Vaquita Argenis Vaca describe muy bien el trayecto de Mérida hacia la tendida en la tendida como en efecto ocurrió no podemos hacer mucho más alusión de lo que allí ocurrió pero en efecto ocurrió se divide la se divide la caravana donde venía Juan Guaidó porque en efecto había un personal de seguridad nuestro allí y el traidor de Christopher le informa a Juan Guaidó que en efecto había un personal allí y por eso se separa la caravana y a quien le encomiendan que traslade a Juan Guaidó desde la tendida hasta Agua Clara hasta el sector El Paraíso en Colombia alias Patrón Pobre a este que no bebe ni miche pero es tremendo narcotraficante paramilitar y al que estamos buscando señor Idania Chirino vuelvo a lo entrevistar y pregúntele por qué le mintió el pasado 20 de septiembre porque no dijo la verdad y cuál es la verdad que manejó la camioneta desde la tendida pasaron por La Palmita Coloncito sector Agua Clara hasta que llegaron a un punto que se llama punto El Paraíso y en este sector El Paraíso que tiene una parte en Venezuela y una parte en Colombia atraviesan la frontera y es allí donde se da una reunión y esto es sumamente importante no es que Juan Guaidó iba pasando por allí y se tomó una foto un selfie no se dio una reunión de 25 minutos entre el segundo al mando en ese momento de la banda de los rastrojos alias el brother alias el menor y Juan Guaidó y de qué hablaron lo dice también Argenis Bacallí de organizar las fuerzas de los rastrojos las fuerzas criminales paramilitares de los rastrojos para ponerse al servicio de Juan Guaidó a cambio de que eso se convirtiera en un corredor seguro para la banda de los rastrojos para pasar droga para cometer secuestro para cometer contrabando para robar a la gente y para asesinar a la gente con la con la bendición del flamante presidente Juan Guaidó lo mismo ahí mismo lo dice Vaquita que iban a retirar que Juan Guaidó iba a retirar todos los elementos de seguridad de la patria venezolana para que los rastrojos pudiera estar a su antojo allí la otra cosa que ha negado el gobierno del subpresidente Duque es relación alguna con la banda de los rastrojos pero alias Vaquita dice allí Argenis Baca alias Vaquita dice en este testimonio que directamente él con patrón pobre llevan a Juan Guaidó al puerto Santander y se lo entregan a esta joya que está aquí que se llama Henry Manuel Valero Peinado quien fungía como alcalde del puerto de Santander Colombia por supuesto del partido de Uribe y del subpresidente Duque esta joya recibe a Juan Guaidó porque entre ladrones se encuentran y entre ladrones se comparten recibe a Juan Guaidó y lo traslada del puerto Santander hacia los helicópteros están harto conocidos esos videos esos son helicópteros del presidente del perdón del subpresidente Duque en el estadio ahí del puerto de Santander en camionetas y con personal de seguridad la escolta personal del subpresidente Duque y es allí donde Argenis Vaca y Patrón Pobre entregan a Juan Guaidó a las autoridades del gobierno del subpresidente Duque pues esta joya Henry Manuel Valero Peinado fue quien recibe a Guaidó el día 22 de febrero pues resulta que sin haberse tomado ninguna foto con Lilian Tintori fue detenido y fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión en el mes de marzo o sea después un mes después de que ocurrieran estos hechos que estoy describiendo porque por corrupción y fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargo público alguno tiene mucho que explicar más allá de que siga tapando las cosas de que siga mintiendo de que siga balbuceando mentiras tienen que ahora por lo menos señora Chirino usted tiene que volver a entrevistar a Patrón Pobre y preguntarle ¿por qué me mintió señor Patrón Pobre? ¿qué van a hacer con esta denuncia de este señor Argenis Baca alias Vaquita que además tiene otra parte del testimonio que voy a mostrar a continuación donde se señala todo lo que planificó Juan Guaidó con alias El Brother para hacerle daño a poblaciones en la frontera de Venezuela con Colombia adelante testimonio El 22 de febrero se hace la operación candado que Armando de de alias el menor y el y el y el brother se arma la operación candado en el en el siguiente proceso hacer guarimba en Orope tres islas para desviar la mirada del gobierno venezolano y nos dejaran el libre paso por el sector el paraíso la cooperativa en el momento que se arman las guarimbas en esos sectores que el gobierno acude a esos sectores nos queda el libre paso por por la por el sector del paraíso cuando ya se arma la guarimba que desviamos la mirada del gobierno venezolano por orden de menor y el brother en la cooperativa se manda a guardar la gente para poder pasar a Juan Guaidó se manda a guardar a todo mundo que que no hubiera testigos del momento que pasaran a Juan Guaidó ya teníamos la la atención del gobierno pero en Orope y tres islas y nos dio la libertad de nosotros pasarlo por ahí el objetivo principal del plan que han dado era no dejar que nadie viera a Guaidó cuando lo pasaran de Venezuela para Colombia cuando arriba de Juan Guaidó ahí a la trocha del paraíso lo recibe menor y el brother ellos sostienen una reunión apartado ellos tres bueno tienen su conversación ahí su reunión después que terminan la reunión el menor le dice a un hombre de su entera confianza que el plan iba a ser el siguiente punto uno era tomarnos la foto lo que estaba no hay los que aparecimos en la foto ¿para qué? para que tuviera esa foto ahí se cortó el video pero era justamente para que esas fotos fueran una especie de seguro una especie de giro firmado de garantía de manera que los rastrojos se adueñaran de toda la frontera del estado Táchira del estado Zulia con Colombia y fíjense que un activista de los derechos humanos colombianos Wilfredo Cañizales tenía toda la razón desde el mismo día 23 de febrero él empezó a publicar en twitter y en medios de comunicación y en entrevistas que daba a medios colombianos a señalar que se había dado una operación denominada operación candado que consistía nada más y nada menos que en un toque de quedas que en un estado de sitio paramilitar establecido por Juan Guaidó y los jefes de los rastrojos además de la operación candado donde le impidieron que cualquier persona que tiene derecho al libre tránsito saliera de sus casas en todo el recorrido entre la fría hasta el sector el paraíso en todos esos pueblos en la tendida en coloncito en paramito que no podían en guaramito perdón que no podían salir la gente de sus casas no solamente eso sino que con armas de fuego y con acciones incendiarias iban a generar guarimbas lo dice ahí a la vaquita en el sector tres islas y en el sector orope de manera de que no se generara ningún tipo de disturbio al traslado de Juan Guaidó en algún momento pensó Juan Guaidó que esas guarimbas podían generar pérdidas de vidas humanas personas heridas daños a la propiedad pública daños a la propiedad privada aquí está mira la gracia de Guaidó en orope y en tres islas aquí está lo que hizo el grupo paramilitar los rastrojos y además señala alias vaquita que habían utilizado unas armas de fuego y unas municiones que tenía alias el brother es decir albeiro lobo quintero en una caleta en el sector francisco rondón que también es un sector fronterizo entre Venezuela y Colombia pues bien efectivos de seguridad venezolano se dirigieron a ese sector como había señalado alias vaquita hicieron un allanamiento y encontramos lo siguiente encontramos dos motocicletas que fueron utilizadas en la guarimba en Europa y en tres islas las motocicletas aquí están los papeles de propiedad de la motocicleta con a nombre de alias el brother es decir de albeiro lobo quintero encontramos enterradas en la caleta armas largas algunos de ellos armas pertenecientes al ejército venezolano que han sido robados en las distintas incursiones paramilitares de la gente de Juan Guaidó en cuarteles venezolanos conseguimos armas largas municiones granadas chalecos antibalas gran cantidad de municiones que se están haciendo en este momento las experticias y los primeros indicios señalan que fueron utilizadas en la guarimba de Europa y Tres Islas es decir hay un elemento de organicidad entre los robos de armas que se han dado por parte de golpistas de la derecha venezolana y la relación con el paramilitarismo colombiano tiene que explicar tiene que dejar de balbucear Juan Guaidó y explicar explicar cómo se le ocurre pensar siquiera en entregar nuestra frontera occidental a un grupo criminal colombiano cómo se le ocurre permitirse entregarles un seguro de vida en forma de fotografía a los cuatro jefes del grupo Los Rastrojos cómo se le ocurre a una periodista que es venezolana porque nació en Venezuela y Daniela Chirino lavarle la cara a un asesino a un narcotraficante a un paramilitar como el llamado patrón pobre cómo se le ocurre ahora negar al gobierno colombiano que tiene relación con los Rastrojos pero si los Rastrojos si esos cuatro elementos Argenis Baca alias El Brother alias Menor alias Nandito estaban supuestamente buscados por la justicia colombiana y se reunieron ese día ¿por qué no lo capturaron? se reunieron el 22 de febrero en Puerto Santander le entregan a Guaidó a los escoltas de Iván Duque le entregan a Guaidó a un alcalde del uribismo ¿y por qué no lo capturaron? ¿o es que son cómplices? ¿o es que forman parte de los que les montan los falsos positivos a ustedes gobierno del subpresidente Duque? tiene mucho que responder y tiene que dejar de balbucear Juan Guaidó porque Venezuela quiere saber hasta dónde llega el nivel de su estulticia y de su maldad muchísimas gracias escuchamos al ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez quien daba importante información acerca de la trama paramilitar los rastrojos vinculadas con el diputado de la ultraderecha Juan Guaidó y que tenía como fin entregar la frontera occidental a esta banda con esta información nosotros volvemos al estudio adelante de la frontera de la frontera de la frontera Gracias.